¡Hablen bien chicos! En este breve vídeo te diré cómo jugar Powerball mientras vives en uno de estos países México, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Guatemala, España y Ecuador. Te dejo el enlace al sitio de Telotter en la descripción, haciendo un registro, eliges cuántos boletos y eliges 5 número del 1 al 69 y 1 número más del 1 al 26. Confirmando el pago recibes el boleto en el correo electrónico y también iniciando sesión a través del propio sitio web. La probabilidad de acertar los 5 números más la Powerball es de 1 en 293 millones. No es sencillo pero la posibilidad existe, este fin de semana uno boleto sencillo ganó el premio de 1,337 millones de dólares en Mega Millions que es muy similar al Powerball. Pero eso es todo, deja un like y suscríbete al canal. Si ya has participado, deja tu opinión y cualquier duda déjala en los comentarios e intentaré ayudarte. Gracias y un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.